Ya estamos en la ruta 65, que es la que nos lleva a Meliquina. Bueno, el viento es fuerte. Vamos a ver si después entra en la montaña, calma un poco. Pero estamos con el espíritu alto, con el amigo. Buen viaje hasta ahora. Y estos son los momentos donde siempre digo que feliz que soy. Gracias.